El mexicano Ignacio Ambriz asumirá la dirección técnica de los Diablos Rojos del Toluca de cara al torneo Cláusura 2022 en un proyecto que tiene como objetivo llegar al equipo a los primeros planos de la Liga MX, acorde a su historia ganadora de orgullo y tradición. El estratega regresa al fútbol mexicano luego de su experiencia en el Balompié de España, donde dirigió brevemente al Huesca de la Segunda División. En su trayectoria como director técnico, Ignacio Ambriz ha estado al frente de León, equipo con el que se coronó en el Guardianes 2020 y con el que logró llegar a la final del Cláusura 2019. También dirigió en su momento a Puebla, San Luis, Chivas, Querétaro, América y Necaxa. A Ignacio Ambriz se le recuerda en la cancha como un jugador aguerrido en clubes como Necaxa, Salamanca, León, Atlante, Celaya y Puebla, y en la misma selección nacional con la que disputó la Copa del Mundo en Estados Unidos de 1994. Además de un claro estilo de juego, esa garra y entrega han sido características que han sabido plasmar en sus equipos, ya en su etapa como entrenador. Ahora en su regreso a nuestro país, Ignacio Ambriz llega al mismísimo infierno para dirigir a uno de los equipos con más títulos en el fútbol mexicano y con retos importantes. El principal de ellos, armar un cuadro que pueda pelear los primeros sitios en el siguiente torneo y aspirar al tan ansiado título número 11. ¿Y a ti te gusta la llegada de este entrenador? Para nuestro Toluca, déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirte y dejar su like. ¡Gracias!